Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Temporada de saqueos, un presidente de vacaciones eternas y una ciudadanía rogando que se termine este gobierno. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. Sin embargo, el cronograma electoral parece interminable. Ya se votaron las PASO, el 2 de septiembre comienza la campaña electoral para las generales, el 1 de octubre el primer debate obligatorio, el 8 de octubre el segundo, el 22 de octubre las elecciones generales, en caso de una segunda vuelta, el 12 de noviembre se organizará un tercer debate entre los dos candidatos más votados, el 19 de noviembre el posible balotaje y el 10 de diciembre asumiría el nuevo presidente. El primer análisis posterior a las PASO evidencia que las encuestadoras fallaron al evaluar cuáles serían los resultados de las elecciones con la sorprendente aparición de la libertad de avanza como primera fuerza nacional. Según registraron los datos oficiales, Javier Milley obtuvo el 30,4% de los votos, juntos por el cambio el 28,7% y unión por la patria el 27,2%. Los otros dos candidatos que lograron superar el piso para competir en las elecciones de octubre fueron Juan Schiaretti sumando el 3,83% y el frente de izquierda que logró el 2,65% en la interna donde ganó Miriam Bregman. ¿Qué me importa? Ninguna encuestadora daba como ganadora a Milley y la que más acercó al resultado del libertario fue la de Subán Córdoba en la que señaló que la libertad de avanza quedaría como tercera fuerza pero con un porcentaje de votos cercano al 25%. Ahora bien, ¿por qué fallaron las encuestas? Mujeres, ¿cómo te gusta? ¿Por qué me preguntan eso? En parte porque la mayoría de las personas se niegan a contestarlas porque es difícil de cuantificar cuando hay elecciones con un 40% de ausentismo porque hay muchas personas que cambian de opinión o deciden su voto el mismo día de la elección pero la razón más importante es que las encuestas estaban más compradas que la novia de la reta. Yo voy a seguir ahí. Yo voy a seguir ahí. Pero antes de seguir, tomá 5 dólares gratis. ¿Querés saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux o lo que quieras? Deja que te comente sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. Es más, por estar viendo esto te están regalando 5 dólares. Pero primero veamos cómo ganar dinero con Honeygain. Lo primero que tenés que hacer es descargar su aplicación y darle acceso a tu internet pero tranquilo que en ningún momento van a entrar a tus cuentas personales o ver tus fotos. De lo que trata Honeygain es básicamente una aplicación que recopila datos públicos de tu internet y los vende para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado y te recompensa pagándote. Algo que hay que aclarar es que no te vas a ser millonario usándolo pero sí te va a servir para comprarte servicios digitales, juegos o por ejemplo el pago de Netflix. Así que simplemente descarga la aplicación desde el enlace en la descripción y usa mi código al verde para ganarte 5 dólares gratis. No te pierdas esta increíble oportunidad y reclama tus 5 dólares. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Ahora bien, con la confirmación de que las encuestas tiran menos certezas que Bullrich tratando de explicar un concepto económico, nos llegaron algunas bastante interesantes y nosotros como buenos argentinos víctimas del síndrome de Estocolmo vamos a volver a caer en prestarles atención porque tantean la posibilidad de que Javier Milei gane en primera vuelta. Es Milei el hombre que me vuelve loca. Pero antes que nada, ¿qué necesita el libertario para ganar las elecciones sin tener que recurrir a un balotage? Los artículos 97 y 98 de la Constitución establecen los requisitos necesarios y dicen así Conversar podemos conversar, pero con la Constitución en la mesa. Lo mejor. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación o cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le siguen número de votos. De esta manera sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Es así que más allá de que el escenario más probable es que haya balotage algunas consultoras consideran que la segunda opción es viable dado el ascenso de Milley que se acerca al 40% y el estancamiento de Patricia Bullrich y Sergio Massa que les estaría costando superar el 30%. Una encuesta publicada por Javier Miglino y Asociados coloca a Milley en cabeza de la primera vuelta con un 37% de los votos muy por delante de una Bullrich con un 21% superando por solo una décima Sergio Massa. Otro sondeo de electomanía es todavía más optimista para Javier Milley. Lograría el 41% de los votos mientras que Unión por la Patria tendría el segundo lugar con un 28% y juntos por el cambio se quedaría en el 25%. Es decir, de cumplirse este pronóstico Milley sería presidente la noche del 22 de octubre. Hay que votar a Milley, gente. Es así. No queda otra. Y otro estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada destacó que Milley conseguiría un 38,5% seguido por Massa con un 32,3% que entraría al balotage. Pero lo interesante de este sondeo es que también analizó la posible migración de votos. El relevamiento les preguntó a los participantes a quién votaron en agosto y a quién votarían en octubre y los datos muestran que podría haber una fuerte migración desde el sector de Bullrich, Larreta y las personas que no fueron a votar hacia Milley. De darse este escenario donde Milley logra conseguir aproximadamente un 20% de los dos candidatos de Juntos por el Cambio con la suma de las personas que no fueron a votar, el libertario estaría al borde de ganar en primera vuelta con un Sergio Massa que quedaría segundo. Milley, por su parte, sostiene que ganar en la primera vuelta es una posibilidad real y que las claves para lograrlo son una rigurosa fiscalización y la capacidad de atraer a aquellos que se sienten desencantados con el sistema político actual pero que no lo acompañaron en las PASO. Javi, ¿hay chances de ganar en primera vuelta? Sí, absolutamente. En esta elección, si no nos hubieran robado los votos, hubiéramos tenido un 35% y ya con la proyección estaríamos para ganar en primera vuelta. ¿Por qué me comía la pato? ¿Por qué me comía el tigre? ¿Por qué te comiste el pelado? No, bueno, ese no. A ese le gané nada más. Por lo tanto, si mejoramos la fiscalización y logramos seducir a los desencantados del sistema donde nosotros somos la única oposición a la casta maldita que nos hunde y nos empobrece, la libertad va a seguir avanzando y vamos a tener el primer presidente de libertad de la historia. ¡Viva la libertad, carajo! Todo esto sumado a una cierta moderación en la línea discursiva centrado en dar certezas a través de sus propuestas, pueden lograr que Milley supere los 40 puntos en las elecciones generales. Nunca fue tan fácil decir que votar a Juntos por el Cambio ser funcional al kirchnerismo. ¡Hasta la próxima! Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. ¡Hasta la próxima!